Hola, mira, traída desde allá, desde las playas del Tunco. Eso, mira, el pose, la estatura, la posición, el sol en su cuerpo, la línea del bikini, la expresión de la cara. Mira, mire, qué linda la niña, porque ya sabes lo que ha venido. ¿Nervioso o preparado ya? ¿Naciste con esto o cómo te sentís? Lo necesitaba en mi vida. ¿La adrenalina está al límite? Claro, mira, ahorita vamos a hacer un clavado. Ajá, ok. ¿Y qué me le decís a la gente que está en las cuatro paredes ahí esperando que salga este video? ¿Qué me le decís? Lo siento mucho por ustedes, por perderse este momento tan épico. Vamos, David, ahí va, a ver, mire. Perdimos a David. Mire, aunque no lo cree, es como unos cuatro metros de hondo, pero David como sabe de que esto para él es pan comido. Mira, ahí anda, a ver. Uh, ya lo perdimos. ¿Sabrosa el agua, David o no? Riquísima. Ajá, ¿lo recomendás a los que están ahí en la casita? Sí, veniste Miguel, Miguel no quiere entrar al agua. Oh, Miguelito, veniste, mira, David, parece como que es sapito. No miras este delfín. Este delfín, ajá, vayan, mirad, ve. Ajá, espérate, espérate. De granja, ajá. Si, mira, mi marido no va a estar hablando, pulegando. Mira, ahí está, ve, ahí está, ve. Delfín de granja, venga, aquellos animalitos los engordan. Delfín, pero, oye, delfín ballena. Ahí tengo yo a David, mire. Estamos esperando a Miguelito porque debajo de ese turbante, ¿vea? Se encuentra un cuerpo espectacular. Ya vamos a sacarlo. Tita viene seduciendo, marcando terreno, diciéndole a la gente quítense de aquí porque aquí solo puede haber una reina, una diosa, una monarca. Solamente una, ¿vea, Tita? Mire, 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 una vueltecita, por favor. Tita sabe a lo que viene. Mire, qué lindo se echa a andar. Aquí tenemos a Juan Carlos que le está viendo la prenda. ¿En qué momento se descuida para que se lo quita? Uy. ¿Cómo? Uy. ¿Otra vez? Uy. Ya te vas a criticar. ¿Cómo dijiste? Ya empezaron los problemas, ya empezaron los problemas. Ya me voy a criticar. ¿Quién te está criticando? Miguel. Ajá, hijo de la gran puta, empezaron las peleas. Antes de que la Tita haya mostrado su cuerpo. No vas a estar hablando, culera. Habla de tuyo, Diego. ¡Diego! Hello, Diego. Hello. Y goodbye, te dile. Ahorita va a venir, tío. Ahorita va a venir porque dijo que aquí viene todos los fines de semana con Diego. ¿Cómo? No, 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 no. O sea que este es el nidito de amor que Miguel me tiene con Dieguito. Mira, el desgraciado. Ahí lo tengo, mire. Este es el nidito de amor que tiene. Este le dimos el asadero. El asadero. No, este es de ama el asadero, así lo hemos bautizado porque hay un montón de piedras, no hay palito. Esta agua. Ajá. ¿Por qué te gustó más esa agua? Mira, esta agua está bien calientita. Ajá. Aquí la otra agua está como medio. Ajá. Es fría y caliente. Entonces me estás diciendo que aquí se unen como unos cuatro ríos. Ajá. Y todos vienen de mandantiales diferentes. Aquí el viene de la montaña. Ajá. Y vos tenés el placer de estar aquí, de mojar tu cuerpecito. Ajá. Desde que llegué me tiré. Es que está rica el agua. O me venía o me quedaba. Claro, en las cuatro paredes. Mira, un saludo para Oscar. Hola, Oscar. Cuñado, decíle. Cuñado, ¿a qué te esperamos? Ajá. Lo que te estás perdiendo, papita. A pesar que tienes aire acondicionado, pero es que esto no tiene precio. Decíle. Ajá. Está jugando billar. Un saludo a la Tami. Decíle. Tami. Está hablando por teléfono. ¿Cómo? A ver. ¿Quién está ahí? A ver. Ahí está la Tami. Ahí está la Tami. Ay, mira cómo es la tecnología. ¿Cómo estás, amor? Mirad, me acabo de... Mirad, me acabo de... Mirad, me acabo de... Mirad, me acabo de probar una base, mamita. De que es nueva. Agarras una piedra y la machacás. Y esto lo queremos ver si lo patentamos para que nadie nos lo robe la idea. Después te la voy a pasar a ver la secreto. Dale, dale, dale. Y justamente estaba hablando de la Tami. Uh, tatita. Pero es que yo miro eso y... Uh, tatita. De que... No cabe duda que has venido a pisar fuerte. O sea, que la César no te igualaba. Pero ni en una cosa ni en la otra. Vueltecita. Vueltecita. ¿Cómo va a igualar eso? Vueltecita. Los viejos están viejitos. A ver, ¿para dónde está vueltecita tanto? ¿Cómo? ¿Edenirso te está mirando? Es una pierna. Ajá, mira, a ver, para que vea que la César, que la tita vino con todo, con todos los poderes. Mientras... El Corolla, me regalame una camioneta. De daño. ¿Cómo? Es un viejo que andas que ya no te sirve. ¿El qué te quiere regalar, tita? El Corolla. Que se tira un pedo y la queda parada. El carro no le vuelve a prender. El Corolla. El Corolla. Se va Corolla. Una camioneta de daño, traeme. Ajá, si es que quieres comer ese cuerpo, dile. Y no, no vamos a arreglar nada. Vaya, ya la oferta fue lista, fue hecha, ya está en la mesa. Mientras que Miguel nos va a ver si nos consigue un poquito de... ¿De qué? Ya, ya, ya empezaba a pintar a Miguel. Para él era rojo. Mira, hasta con drones voy a sacar imágenes. Pero grabar a la hora de la tita. Ajá, ¿por qué? Cuando salga que va a caer como que es Annabelle toda derretida, así. De pintura porque es puro maquillaje que es sola perro. Me estás diciendo que lo que yo estoy... A ver, a ver, a ver, no, 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 no. Es que está... No, 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 a ver. ¿Qué le respondes a Juan Carlos a la envidia que te está diciendo, amor? No, es verdad, no se equivocan. ¿Cuándo va a salir el video? ¿Cuándo voy a salir? Igual es Annabelle. No, la otra de esta semana, como el miércoles. Ajá, mañana va a salir otro. Decirle, ¿cómo te agarras a vergas? A las 11 y 30 por el mismo canal a la misma hora, así. Sin comerciales. Ajá. Alimentando a las ballenas. Hasta el fondo, Teresa. Dale, Tita, tú puedes, Tita, dale. Abre bien la bolsa, ¿eh? Como es que te vas a meter un trozo. Ajá. ¿Qué le pudo? La última. Es que le quiero dar a la tita el cabrón. ¿O quieres ir a agarrar a alguien en la masa? Va a ir a buscar a alguien que todavía anda en el convento, dice. Todavía anda en el convento. A Dios le gusta el convento a la pareja del viernes. Desde el viernes, hazlo en un convento. Vaya. De Rufetis le hace monja. Vaya. De Rufetis le hace monja. Tene cuidado. Ahí te veo con el capilario. 거». Vea. 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 Sí. Vea. Vea. grabar el movimiento de la pita la tos la estrella del canal mira pero vos no tienes los siete quiebres del castro envenenado los siete quiebres del castro envenenado mira te pones así como vas a comparar este? 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 allá hay carne, de Juan Carlos hay carne allá hay primio te morí de hambre es que yo no soy ballena yo soy sardina sardina barata macarela de polvo es que hay carne allá de Juan Carlos hay carne hay invierno y verano y todo el año las escritas son vegetaciones no, 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 que hay vegetaciones yo por lo menos cuando hace frío doy calor como? ajá cuando hace verano yo doy sombra como es la cosa Juan Carlos? es que la tita es como dormir con una hormiga por que me decís eso? no, no tiene cuerpo la culera oh no tiene cuerpo vos sabés que hay en ese cuerpo tenes invierno y verano mira vamos a ver uuuh no 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 uuuh la la uuuh la la ay 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 vega que una nalgada la puta va a poner el hueso no eres una perra en calor es lo que hay es lo que hay es lo que hay te debería de demandar la compañía de ese traje de baño como dijiste Juan Carlos? la compañía que echó ese traje de baño tiene que demandar a esta perra por que? la está poniendo en mal como tita? que no deje ese cuerpo tan feo como? como que vistieron a una lombriz pero yo miro si vos te lo hubieras puesto yo creo que lo llenas un poquito chichona la curva chiche culo uuuh la la cintura pero no panza y eso es lo que no te va a dar por que tiene esa gran panza y mira la mía a la tuya no te va a parar vaya puta tirate arriba a ver quien va a flotar si vos o yo perra vos te vas a morir vos te vas a flotar ah no yo floto no se me flotar porque está yendo desde aire Edmund es como la coleta ruina adyacuanta cuando a Winnipuda atyacuanta así va a estar una chichona de la sanidad se te vea oye estas son palabras serias esas son palabras serias y graves Serias y graves, marcadas La próxima semana vas a recibir una carta de la demanda que te va a llevar la compañía de traje de barrio Ay, qué ojo Este de novembro, mira Mira, mira Se levanta toda hasta el galillo Vaya, vaya, vaya Mira Juan Carlos, parece que estuvieras preñada cuando vas a parir ¿Cómo le dijiste, tita? ¿Cuál es la pregunta que le has hecho y te ha quedado en el aire? Mira, ya hay meses ya ¿Cuándo vas a parir? Es un pedo, peta Uy, pero ese pedo está con aire del piano Mira yo Mira, y a tita no hay nada, ve Ya te lo echaste, va 90, 60, 90 Ven, con dura Si a mí me cogió la paloma, vos que te encogieron la chicha Así que esto toda la vida he tenido y estoy feliz con esto Vaya El agua está fría, mamá puta El agua está fría El agua es linchón, mira Es que yo soy como una esponja Vos, vos succionaste todo acá, ve ¿Qué pasa? ¿Cómo? No succionaste todo con la panza, va ¿Cómo? Esas palabras me duelen Ay, ay, esas palabras me duelen No se han puesto nada ¿Cómo? Es que no han puesto nada No, quítatelo si tienes pecho de hombre Esta fue la pelea épica El segmento desde la perra en calor, mire Bombas y tanques Bombas, tanques y de todo No, pero las bombas se las quedan aguantando Esa bomba se las quedan aguantando Esa bomba se las quedan aguantando Perdón eso Todo el 4 de julio se la reventa Todos los cuentos se te perdieron Vaya, mire esto fue Tita Mire dándole a Dale básico Dale Mira, mira Pa, 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 pa Pa, pa, pa Sola Este es el fondojo de la vieja, si te pongas. Hazle bien si te pongas. Ahí los tengo ya, mire. Este fue el segmento. Este es el bóxer. Este es el bóxer y mira la vieja santa. Ah, vaya. Vaya, te llega la carta, mire. Santa, este bóxer de los viejos viejitos. Vamos a aguantarlo y ha corrido. Ya se ha terminado, señores.